En la novela Perdona nuestros pecados tenemos en avances a Horacio Morales que después de pasar un buen tiempo con Elsa ve el momento en que puede casualmente proponerle matrimonio a ella y por qué no iba a hacerlo. No hay nadie más junto a ella, está disponible e interesada en él y sonríe cuando le hace la propuesta. Y pues Elsa dice que sí comenzando las preparaciones para la boda. De otro lado tenemos a Andrés al que Lamberto le informa sobre las pruebas que encontraron mostrando su inocencia y tal vez tenga que ver que Andrés primero alcanzó a hacer la denuncia por el ataque y que ese papel se perdió y tal vez haya vuelto a aparecer. Así que esas evidencias junto a otras lo hacen quedar libre y me deja con dudas todo porque las cosas van muy rápido. Ocurre que Elsa muestra los papeles firmados de matrimonio y los celebra frente a su familia, pero ocurre que Andrés al parecer quiere visitar a Elsa para saber cómo está después que él mismo le dijo que se fuera porque no la quería. Ese fue un gran error. Yo creería que Andrés le dice que sólo lo dijo porque pensó que iba a pasar mucho más tiempo en la cárcel de lo que él creía. Entonces Elsa muestra su anillo de compromiso destruyéndole todas las ilusiones a Andrés, pero me deja con dudas si Andrés buscaría una demanda por pasar tiempo injustamente en la cárcel y con eso tenga mucho dinero por cual ganarle a la familia de Ángela. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.